Ya converso con la Máster en Ciencias, Joandri Sánchez Pérez, quien es psicóloga del Centro de Diagnóstico y Orientación de Educación en Granma. Bienvenida, gracias por estar con nosotros psicóloga. Y bueno, pues nos trae un tema de algo anunciado bastante delicado, toda vez que además ahora con el nuevo código de familia, pues el tema de la violencia hacia los menores, pues tiene una connotación mucho más grande. Desvenalmente, incluso quisiera que nos hablara desde la psicología y desde el trabajo que realiza la educación en este sentido, cómo orientar a la familia para que de esta manera se disminuyan los casos de violencia de los menores y por supuesto conocer de todas las consecuencias que puede tener para ellos. Bien, buenas tardes. Partir diciendo a la familia que violencia es, toda persona, se comete violencia hacia una persona toda vez que les restamos sus derechos personales y fundamentales en la sociedad. Es cuando una persona es violentada. Que existen diferentes tipos de abuso a los menores. Está el abuso sexual, que es el que con más frecuencia se escucha, la familia las escucha en la calle. Está el abuso emocional y está el abuso físico. También existe un abuso que es por negligencia, que generalmente lo comete la familia, pero de este no vamos a estar abordando en el día de hoy. Decirle que los principales factores de riesgo que tienen estos tipos de abuso está precisamente dado fundamentalmente en la familia. La familia tiene que tener percepción de los riesgos que pueden estar teniendo los menores que están bajo su tutela. Los principales riesgos están en los métodos educativos inadecuados que utilizamos con la permisibilidad que le damos a los niños de estar. Muchas veces vamos a unos 15 horas a un centro nocturno y nos encontramos menores de edad, incluso a veces con bebidas alcohólicas en sus manos, con 12, 13 años, 14 años en la calle hasta altas horas de la noche. Eso es permisible. ¿Esos menores de esa edad los movimientos de la noche? Los menores de esa edad. Permitimos que los menores estén en la calle, permitimos que los menores tengan exceso de confianza con personas adultas y no tenemos esa percepción de riesgo de esa relación entre un menor de edad y una persona adulta. Incluso también la familia en ocasiones, el tema de la migración, que no es un secreto para nadie, porque a veces se van mamá y papá y dejan el niño a cuidado de personas que no son ni familiares, o de una tía, de un tío, de abuela, de abuelo, y esa persona no tiene una fuerza legal en el menor de edad para tener la cautela, la precaución de que no se cometan violaciones hacia el menor. Decirle a la familia que también hay que tener mucho cuidado con los horarios, como decía, de los menores, también con los lugares a donde dejamos ir a los menores y con las personas con las que los dejamos relacionarse. Eso es muy importante que la familia lo tenga en cuenta. También decirle a la familia que hay manifestaciones que los niños tienen una vez que son abusados y que la familia debe estar alerta. Cuando un niño tiene moretones inexplicables, tiene mordidas inexplicables, tiene lesiones en su cuerpo, en todo su cuerpo, que son inexplicables, nosotros tenemos que estar conversando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra familia. También existen otros factores, otras manifestaciones, que son, por ejemplo, el niño tiene miedo, tiene un apego filial a la mamá, al papá, a la persona que más se relaciona con él, a la abuela, manifiesta miedo hacia las demás personas, desconfianza hacia estas otras personas. Y se lo ha preguntado el niño. Exactamente. Los niños hay que observar que a veces quieren andar con suéter, con ropa no acorde al clima que está ocurriendo, y entonces eso es un llamado de alerta que tiene que tener la familia. Está convirtiéndose. Exacto. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está vistiendo de esta manera? Se siente acosado por alguien. ¿Por qué el niño siente miedo a salir a la calle? ¿Por qué el niño se encierra en el cuarto? Todas estas manifestaciones que tienen los menores, nosotros tenemos como familiares que estar alertas. Y entonces, bueno, nosotros como centro de diagnóstico de orientación brindamos servicios especializados también para la atención a las familias que lo necesiten, de cómo actuar si su niño está teniendo una de estas manifestaciones, a quién acudir, nosotros podemos remitirlo. Tenemos dentro del centro de diagnóstico de orientación del municipio de Bayamo, porque cada municipio tiene un centro de diagnóstico de orientación, pero en el caso de Bayamo, fundamentalmente, asiste el primer jueves de cada mes la psiquiatra infantil. Vamos a hacer la dirección y los horarios para ver si puedan... A los centros de diagnóstico de orientación pueden remitirse fundamentalmente los lunes, que están los especialistas allí, porque bueno, los demás días están realizando labor de orientación y seguimiento en las instituciones educativas. Pero todos los lunes, los especialistas se encuentran en los centros de diagnóstico de orientación de cada municipio. Aquí en el municipio de Bayamo, el teléfono es 2341-16-17. Más despacio vamos a decirlo, por favor. 2341-16-17. Y el centro de diagnóstico de orientación de Bayamo se encuentra ubicado en la avenida Francisco Vicente Aguilera, entre calle 4 y calle 10, allí cerquita de Fiscalía Provincial, al lado de Fiscalía Provincial y de la unidad de la policía. De la policía. Es decir, después de los caballitos, es decir, para más referencia, entre los caballitos y Lloro Negro. Exactamente. En ese tramo. Exactamente. Ahí pueden acudir, hay un equipo multidisciplinario que cuentan con dos psicólogas, dos psicopedagogas, dos logopedas, dos pedagogas y dos trabajadoras sociales, que bueno, pueden orientar a la familia donde acudirse. Ahí mismo se le da el turno médico para que la psiquiatra atienda a su menor. Si hay que remitirlo al Departamento de Prevención de Menores, en dependencia de cuál fue el abuso que se cometió con el menor y las características, las manifestaciones que él está teniendo, pues se remite también. Correcto. Es decir, que la sugerencia suya a la familia, porque recordemos que toda esta información tiene que ver con la facilitación social, que usted sepa a dónde dirigirse, a quién ver qué hacer. Todo sería entonces a través de ustedes, a través del Centro de Diagnóstico y Orientación. Exactamente. También a veces la familia ya se remite directamente a la PNR, pero nosotros siempre hacemos un trabajo preventivo, sobre todo en las instituciones educativas, donde se orientan a los especialistas de la institución educativa y a los directivos para la preparación a la familia, sobre todas estas manifestaciones a través de las escuelas de educación familiar. Correcto. Porque la prevención es la clave de todo, no hay que esperar a que ocurra un acto de violencia a ser menor para después tratarlo. Bueno, muchas gracias, Iván, por venir acá hasta la revista. Ya lo sabemos, es un tema muy delicado, pero así mismo hay que tratarlo para que la familia esté preparada.